Todos en la casa estamos llenos de dolor, Suré. Kemal no está muerto. ¡Murió! ¡Kemal está muerto! Esta tarde en Perdóname. ¿Pero qué hiciste? ¿Me quemaste, maldita sea? Lo siento, no lo hice a propósito. Derramaste todo el café encima. ¿Estás tras de mi hermana otra vez? ¿De qué hablas? Suéltame. ¿Qué buscas? ¡Dime dónde está! ¡Icesur, habla! Perdóname, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, por Antena 7.